En este video veremos cómo construir una clase muy específica de techo. Esta clase de techo es el más práctico de todos los techos que hay en Revit sin que tú utilices las masas conceptuales, que las veremos más adelante, sin que utilices 3ds Max o AutoCAD o Reno para crear una cubierta. Es muy práctica hasta cierto punto, por lo tanto quiero mostrarte las variaciones que podemos hacer con ella y bueno, para eso voy a aprovechar y voy a borrar todos los elementos que tengo aquí arriba. Quiero que notes que al igual que en AutoCAD, si conoces ya AutoCAD, cuando tú apretas izquierda hacia arriba, sale un rectángulo punteado y cuando apretas derecha hacia abajo o hacia arriba, notas que sale un rectángulo no punteado. El rectángulo no punteado selecciona todo lo que esté completamente adentro. Y el rectángulo punteado selecciona todo lo que toque. El no punteado, todo lo que esté exactamente adentro, completamente adentro. Y el punteado, todo lo que toque. Entonces voy a aprovechar el punteado y así rápidamente voy a borrar mis elementos. También quiero que sepas que no tienes que vivir del teclado. Puedes apretarle clic derecho de delete y listo. Bueno, también voy a eliminar mi piso y voy a mandar este y borrarle su offset. También quiero que sepan que todos los ejemplos los hago en vivo para ustedes, para que tú sepas que no hay nada especial, que mi archivo no está listo. Obvio, la clase la tengo lista, pero el archivo no. Entonces, si a mí me sale, a ti también te va a salir. Dicho esto, voy a irme hacia acá. Y aquí tendremos la herramienta de Roof. Y tenemos Roof by Extrusion. Vamos a seleccionar Roof by Extrusion. Y notarás que nos pregunta por un plano de trabajo. Nuestro plano de trabajo siempre ha sido el piso. Siempre hemos trazado todo en el piso. Es más, solo fue hasta que cambiamos la estructura del muro que algo ya lo hicimos en una forma vertical. Esto es lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo un plano de trabajo vertical. Básicamente, lo que vamos a hacer es seleccionar una de las caras. ¿Cómo hacemos esto? La forma más rápida es escoger Pick a Plane. Pick a Plane se puede traducir como tomar un plano. ¿Ok? Y verás que lo encontraremos más adelante en otras herramientas. Vamos a escoger Pick a Plane. Y nos va a preguntar, ¿qué plano quieres? Por ahora voy a utilizar este plano. Puedes escoger el que tú gustes. Y después nos va a preguntar, ¿a qué nivel se supone que está asignado tu techo? Esto es importante porque este nivel va a determinar que cuando muevas un nivel, el techo se mueva con él. Entonces, cuando tú muevas el nivel 2, el techo... Ay, no, disculpen, el nivel 3. Es más, no, no quiero el nivel 3, quiero el nivel 2. Ahí está. Cuando yo mueva el nivel 2, voy a determinar que se mueva con él. Y en dado caso de que yo quiera un excedente, le puedo poner un offset. ¿Vale? Entonces, vamos a OK. Y vamos a ponernos de la forma más práctica, que es ponernos de frente a la cara. Ahorita, en este momento, le voy a apretar aquí en la cara del cubo para ponerme de frente. Y vas a ver que no va a pasar nada, miren. ¿Por qué no pasó nada? Porque yo ya tenía seleccionada la herramienta de línea. Ya estaba trabajando con línea y se puso a dibujar líneas. Entonces, voy a apretar Modify. De todas maneras, no me puedo salir de la extrusión porque es X o palomita. Y ya la voy a poner de frente. Este es el área que yo iba a utilizar para trabajar. ¿Qué es una extrusión? Bueno, una extrusión es uno de los procesos más sencillos para crear un elemento 3D. Básicamente, uno dibuja la forma y esa forma se mueve perpendicularmente al plano donde está dibujado. Ese es el principio de la extrusión. Por lo tanto, si yo dibujara aquí algo, la perpendicularidad sería así. Si yo dibujara algo aquí en mi mano, la perpendicular, según vamos que lo dibuja así, la perpendicularidad sería así. ¿Vale? Por lo tanto, el techo que voy a dibujar va a salir perpendicular al muro. Voy a seleccionar una herramienta de línea y voy a simplemente hacer un techo así. Una vez hecho esto, uno podría pensar, oye, pero te falta el grosor. El grosor va a estar dado por el sistema de capas. Simplemente debo especificar una línea y la extrusión se va a basar de esa línea hacia abajo. Miren. ¿Ya lo notaron? Y vemos en la vista 3D que ahí está nuestro techo. ¿Ok? Ahora, tenemos estas pestañas que nos van a permitir excederlo, pero automáticamente suele detectar el muro que geométricamente es el más correcto. A veces vas a ver que te jala exageradamente o a veces no jala. Pero bueno, tú lo puedes asignar libremente. ¿Qué pasa cuando ya lo hice y lo quiero cambiar? Igual que en los muros tienes Edit Profile. ¿Vale? Entonces, vámonos a Edit Profile. Vamos a ponernos aquí de frente. Y entonces no voy a tener ningún problema en borrar todo. Borrado todo, voy a irme aquí a Spline. Spline lo estaremos platicando con mayor profundidad en AutoCAD. Es una curva, por así decirlo, mágica. El Spline ha permitido que se trabaje de una forma única en el mundo 3D. Por lo tanto, veremos una forma muy dinámica de trabajar con él. Es asombroso y tiene una matemática muy, muy profunda que nos ha permitido lograr proyectos tan complejos como Saha, Morphosis, estudios que han hecho este tipo de cosas. Y eso es gracias al Spline. Pero bueno, te la presento. Vamos a seleccionar el Spline y para que el Spline tenga buena curva, yo tengo que especificar puntos muy cercanos uno con otro. Y lo voy a poner aquí y aquí. Y le voy a poner Modify y voy a poner Paloma. Y notarás que sale este mensaje que dice Can't Make Extrusion. ¿Por qué dice Can't Make Extrusion? No puede extruir. ¿Ok? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, vamos a poner Cancelar. ¿Recuerdan hace un instante que hice el techo? El techo apareció, pero el techo era muy ancho. De hecho, es de 30 centímetros, si ustedes lo notan, 300 milímetros. Cuando intenta dar la curva con el Spline, la última curva es tan cerrada que cuando va a hacer esto, se autointersecta sobre sí mismo. Como cuando agarras una esponja, pero esta no es esponja, entonces no lo va a permitir, se va a amontonar y no se va a poder hacer. De hecho, hay programas como Grasshooper en donde con RINO puedes hacer un análisis de intersecciones cuando quieres hacer algunos proyectos así y evitar que haya intersecciones. En este caso, no tengo que analizarlo, simplemente me avisa y me dice, no, lo voy a hacer. Bueno, ¿qué hago? ¿Cambio mi creatividad? ¿Cambio mi diseño? ¿O hago el elemento más delgado? Creo que voy a hacer el elemento más delgado. Vamos a editar tipo a editar. Vamos a seleccionar punto uno. Porque de todas maneras, 30 centímetros era demasiado para una losa. Entonces, vamos a escoger OK, OK y paloma. Y notarás ya aquí en nuestra vista 3D que ya tenemos esta forma. ¿Vale? Bueno, hecho esto, notarás que ahora quiero poner mi muro y que mi muro llegue exactamente ahí. Y esto va a ser un pequeño problema. Porque podría editar este, ¿no? Editar el profile e intentar llegarlo, pero a lo mejor me tardo mucho. Pero recuerdan que había una forma de conectar los muros con un objeto que lo habíamos hecho para desconectarlo. De hecho, primero lo utilizamos para desconectar. Vamos a usar la hora para conectar. Aquí está Attach. Vamos a seleccionar Attach. Y nos pregunta, ¿dónde lo quieres conectar? Y le digo, con este. Y automáticamente el muro se conectará ahí. Y estará listo para trabajar con él. Hecho esto, hay un pequeño gran detalle. Quisiéramos cambiar la forma del techo en cuanto a ponerle aberturas. ¿Cómo podemos hacerle aberturas? Muy sencillo. Miren, vamos a irnos a Vertical. Vertical es necesario que lo trabajes en planta. Y nos va a permitir cambiar la estructura del techo. Ahorita puede ser que no se vea bien la estructura. Vámonos mejor a la vista 3D. Y vamos a ponernos en top. Aquí. Ahí está. Esto es en dado caso de que quieras trabajar en la vista 3D. No quiere decir que siempre hagas todo como Mario lo hace. Pero casi siempre es mejor como yo lo hago, ¿no? Pero, bueno, vamos a hacer aquí círculo. Y vamos a hacer algunas aberturas. Quiero que sepan que cuando yo les comento que hagan las cosas de cierta forma, es porque, créanme, ya hemos hecho esto de muchas formas. He dado muchas clases. He visto a muchas personas equivocarse. He visto muchas veces equivocarme a mí mismo. Y he aprendido tanto de ellos como de mis errores. Entonces, primero inténtalo como yo te lo estoy comentando. Notarás que yo le puse paloma y ya quedaron unas aberturas. Y me comenta lo siguiente. No se puede mantener el muro unido. Yo puedo apretar cancelar y me va a regresar otra vez aquí. ¿Por qué no se puede mantener el muro unido si yo estoy editando el techo? ¿Qué tiene que ver el muro? Lo que pasa es que el muro yo lo tenía conectado, si ustedes lo recuerdan. Y ahora donde estoy poniendo esta abertura, se está comiendo ese pedazo. Por lo tanto, el muro ya no va a encontrar dónde se está conectando. Vamos a ponerle un join elements y notarán que va a desconectar el muro. Lo cual, si tú se lo permites, pues bueno, habrá que entonces ahora efectivamente una de dos o mover la abertura, que ya nada más tiene que ser tantito, tampoco es moverla toda. Nada más con que libre el muro. En su defecto, cambiar la estructura del muro a partir de Edit Profile y las opciones que vimos en los otros videos. ¿Ok? De que puedes hacer tu diseño complejo, se puede. ¿Ok? Bueno, como esto puede hacerse de otra forma, voy a hacer un pequeño ejemplo que es bastante clásico, que uso bastante. Voy a irme hacia acá, le voy a poner Edit Profile. Ah, disculpen, no era Edit Profile, era Vertical. Y voy a borrar estas aberturas. Voy a poner paloma y le voy a volver a poner Vertical. ¿Por qué las borraste, le pusiste a aceptar y después lo volviste a hacer? Porque a veces ya tener los hoyos anteriores, aunque los borres, te deja el hoyo porque no has actualizado. Entonces, hago esto porque si no, luego yo mismo me trabo, ¿no? No puedes trabajar bien. Voy a irme hacia acá, hacer un pequeño círculo aquí. Después voy a irme a mi herramienta de copiar. La herramienta de copiar te sorprenderá saber que funciona igual que AutoCAD. Seleccionas el elemento, le das clic derecho, Finish Selection. Y al igual que AutoCAD, te va a pedir un punto base. Vamos a irnos hacia acá. Voy a poner el punto base aquí. Y después tengo una opción que se llama Multiply. Multiply, 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 Multiply. Multiply, 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 Multiply. Ahí está. Vamos a seleccionar ahora. Vamos a poner Cancelar. Seleccionar todos, vamos a ponerle Copy, vamos a ponerle aquí, vamos a dejar Multiply encendido y vamos a hacerlo. Y unos pueden pensar, bueno, lo único que vas a hacer es hacerle muchos hoyos. Eso es en parte totalmente cierto. Si yo lo dejo así, se hacen muchos agujeros. Pero si ya hago un rectángulo afuera, quiero que sepan que los contenidos se van a invertir. Vamos a poner Paloma y vamos a irnos hacia acá. Y entonces tendré algo ahí que me salió de una forma muy rápida y muy sencilla. Como notarán, hay algunas cuestiones geométricas como estos puntos que se alargan cuando se ven en perspectiva o cuando están circulares en planta. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante cuando empecemos a explorar las geometrías y empecemos a ver que hay que conocer muy, muy bien todas las cosas que trabajamos aquí en Revit y en cualquier programa de diseño. Pero por ahora tenemos un gran resultado ahí. Dicho esto, bueno, sigamos viendo los videos y todo esto que ya llevamos, prácticalo. ¿Vale? Te invito a que sigas viendo los videos. Suscríbete a nuestro canal. Si tú quieres adquirir algún producto con nosotros, claro que puedes hacerlo. Somos la mejor opción para la adquisición de equipos especializados en el diseño. Si tú quieres aprender, puedes ver nuestros tutoriales. Tenemos workshops, tenemos cursos que te ayudarán a lograr todas esas metas que tú tienes como diseñador industrial, como arquitecto, como diseñador gráfico y que, pues bueno, están a tu alcance. Te invito a que los sigas chequeando y bueno, estamos para ayudarte.